Vale, chicos, vamos a jugar al Splenderman ganatorio, que nos lo pasemos esta mañana, pero ¿qué pasó? ¡Que no te lo estábamos grabando! Fue frustrante, sí. Vale, grabamos el final, y después se lo salió. ¡Vamos! ¡La botón puta! Eso esto es desde el principio. ¡Ja, ja, ja! Muy bueno. ¡Sabe la ramella! ¡Aaah! ¡Puertas, no! ¡Puertas, no! ¡Buena, ese tío y el hamburguesa ese! Por ahí, hamburguesas. ¡Ruby, ruy! ¡Ruby, ruy! ¡Ruby, ruy! ¡Sale, salve! ¡Sale, salve! Bueno, va, chicos. A ver, tú me dices por dónde está el K. Correcto. Pero ya no te habíamos dicho que era la que estaba a la derecha del dedo. Eso es. ¡Mira, prensa! ¡Ah, no lo tengo que estar fuerte! ¡Estoy loco! ¡Lleva, puto limito, chicos! ¿Y qué era? ¡Ahí está el vecito! Está ahí, abre... Esos rosas están extrañados. ¡No! No, quieta. Correcto. Correcto. Vamos a tener que girar los que están para fondo. Eso. Pum. 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 Izquierda. Izquierda. Se me ha quedado pillado ahí. Pum. Izquierda. Izquierda también. Sí. Derecha. El primero es la derecha. Aquí. Sí. ¿Quién hizo? ¿Hay una nota? Ahí. Ah, esta es la cama donde duerme Slenderman y sodomiza a niños. Feel like a papa. Ahora, quieto recto 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 recto. La puerta sale allí. La primera es la derecha. A ver si esta puertita de aquí. Tienes que ver una nota, chicos. Entre los armarios. Armarios, armarios. Aquí. Pues coche. Ah, pal. Ah, palpadillo. Gira. Queda tu nombre ahí. Queda tu reto y gira ya. Ya. Gira aquí ya. No. De puta. De puta. De puta huevón. Pinche huevón. Ay mamacita. Pero que sigues ahí abajo de esto. Uy. Tienes que tirar para allá. Eso. Allá. Pero que haces ahí. Eso. Y encima te vas. No me dejas ni que te salude. Anda para casa. ¿A la otra? 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 Sí, sí. Bye. No. ¿Qué onda? Chistete por ellos. Calcetines. Derecha. Ahí está la muda de calcetines de Slanderman chicos. Se lo cago. ¿Derecha? Derecha. Derecha. Ciena tal. Ahora, dos ordenadores. Aquí es donde ven pornos. Lenderman. ¿A la otra? Ahora, derecha, 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 izquierda, izquierda, otra vez, en el principio justo por aquí. Mira, ponte. Vélez. Estás con el sol porque ya es que hay. Vélez, derecha, derecha, la bandería, en fin. Te voy a usar este. Está aquí, tan bonita, no es que hay como que no me voy a escapar de aquí, cabrón. Después te voy a mandar las notas por correo llenos de mierda. Voy a correr en ellos. Quiero abrirse. Quiero. Pero estás aquí tú. Habla de baño. Y ya quedaría una ahí pa' casita. Pa' casita con los notas. Ya, ya empieza a hacer ruido con la lista. La segunda izquierda, ahí está. Y ahora date la vuelta, ten cuidado. Está en nuestro otro lado. 8 gotitas, 8 gotitas, 8 gotitas. A casa. 8 gotitas, 8 gotitas. Allá, allá. Allá, allá. Allá, allá. Correcto. Oh, Slenderman, te voy a follar. Ahí está el sensor, chicos. Bueno, chicos, está aquí este vídeo dedicado a esta gente de Twitter que he puesto aquí en la foto. Sobre todo a mi colega Aron, que me ha indicado por dónde ir. Y a YouTube Play, nuestro paisano de aquí de Zamora. Nos vemos, tío.